Tercer error que cometen las chicas al entender o intentar entender las relaciones entre hombres y mujeres. Y este, prepárate, porque es un clásico. Pensar que porque un hombre no te trató como tenía que tratarte, todos van a ser iguales. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que naturalmente, biológicamente, en muchas cosas, sí, somos muy iguales. Tenemos más en común que de diferente, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando ya hablamos de cosas que son individuales como valores, principios, límites, etcétera, eso cada hombre y al igual que ustedes, cada mujer es distinta. Entonces no generalizar y poner a todos los hombres en un solo costal. Lo que me lleva a decirte, tú también tienes que hacerte responsable de los hombres que has elegido. Y si tú has elegido mal, está bien, todos nos equivocamos, pero hay que aprender a elegir en vez de culpar solamente. Por supuesto, no estoy diciendo ni justificando ni es una apología a los que han hecho mal las cosas. Eso es reprobable y eso es innegable. Como también hay mujeres que hacen malas cosas, pero no por eso todas son iguales, ¿cierto? Tú quieres aprender de esto. No creo que seas igual que todas las que dicen a mí no me importa y que se pudran y bla, 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 bla. No eres así, ¿cierto? ¿Por qué habría yo de generalizarte o de ponerte en la misma bolsa que ese tipo de chicas? Hay de todo y todo es respetable. Entonces, bien importante que aprendas tanto a elegir, hacerte responsable y volverte una mujer más evolucionada, si es que eso te interesa. Si te gustan estos videos y quieres que continúe hablando de todo esto, por favor, déjame un comentario, compártelo y dale like. ¡Gracias!